Tuvimos una jornada súper bonita, sobre todo por tratar de educación a los niños, para que los niños valoren y cuiden las abejas, que lo que más nosotros inculcamos como agrupación de apicultores de colina es el cuidado y mantención de las abejas, sobre todo en nuestra comuna que está tan azotada por la sequía, es muy importante que preservemos las abejas. Nosotros quisimos mostrarle a la comuna que los apicultores están trabajando con sus mieles, están haciendo estudios de la miel para demostrar que Colina tiene mieles únicas. La Universidad Católica hizo por tres años un estudio de nuestras mieles y tenemos mieles con un alto poder bactericida y eso es muy importante para la comuna. Esto es un aprendizaje muy bueno para nuestros niños. La mayoría viven en zonas rurales, en donde ellos sí plantan, en donde ellos tienen florcitas, las cuidan. Y para ellos yo creo que es un aprendizaje excelente, motivador. ¡Gracias! ¡Gracias!